Y esto aquí. Bien. Bueno, tenemos ya la verdura rehogadita. Ahora le vamos a añadir luego el pimentón o ahora, ¿se lo pongo ahora? Bien, sí, le voy a poner ahora el pimentón. Le voy a poner el pimentón ahora. Porque al pulpo le va muy bien el pimentón. Le va de maravilla el pimentón. O se lo ponemos al arroz que le vamos a poner ahora o si no, una vez ya cocinado, luego se lo ponéis al pulpo por encima. Ahí. Abrimos el paquetito. Ahí está. Una cucharita. Pillamos así un poco, un poquito más. Así. Ahí está. Bien. Reservamos el pimentón que nos sobra. Le añadimos el arroz. Rehogamos un poquito el arroz con la verdura, ¿veis? Rehogamos el arroz con la verdura. Así. Estos platos salen riquísimos, ¿eh? Y le gusta a todo el mundo. A todo el mundo le gustan estos platos. Mojamos ahora con el poquito caldo que nos hemos reservado de la cocción del pulpo. Podríamos hacerlo todo con caldo del pulpo. pero luego lo que os he dicho iba a salir un poco demasiado fuerte. El resto le vamos a echar de agua. Bueno. Ahora ya tenemos el arroz con las verduras y el líquido que ha empezado a hervir. Bien. Esto se nos va a hacer en unos 15 a 18 minutos. Vamos a esperar de 15 a 18 minutos para que se nos termine de hacer el arroz y luego en el último momento le ponemos el pulpo cortadito en fetas encima. Se le puede poner tal cual cocido o podemos hacer también en una sarténcita. Saltearlo con un diente de ajo y ponerlo encima del arroz. Lo veremos cuando esté acabado. No sé si se lo pondré así o salteado. Todavía lo tengo pensado. Le estaba cantando a Gustavo Guarnera a nuestro ingeniero lo de Hoy tengo ganas de ti Necesito ser amado Para olvidar el pasado Que no lo puedo olvidar Hoy tengo ganas de ti Y así, venga, y venga Se puede estar lo que sea Bueno, venga, vamos allá Bueno, tenemos el arroz casi a punto y entonces como me falta un poquito de tiempo tengo el tiempo justo para quitarle aquí así ¿Veis? Cocidito ya Ahí le saco Perfecto Muy bien Vamos a ver De esta parte Hay que ver lo feo que parece y lo rico que es El pulpo Le quito un poquito esto Así, no es malo pero le quito Lo quiero dejar un poco redondito para que quede todo más igualado Bien Eso por ahí y esto por aquí Le corto otro poquito por aquí así Así Ahí está Vale Y ahora hago ¿Veis? Tiene una carne blanca blanca pero blanca como el nácar con brillos Así Ahí 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 Yo creo que me va a valer con uno Sí Con un tentáculo me va a valer Ahí Es una palabra fea parece ¿Verdad? Tentáculo Nunca me había parado a pensar Yo por eso muchas veces prefiero casi no pensar Porque a poco que te paras a pensar te vienen unas cosas a la cabeza ¡Qué barbaridad! Bueno Tenemos dos dientes de ajo ¿Eh? También Entonces ahora lo que vamos a hacer es con una gotita de aceite salteamos el pulpo con esta gotita de aceite ¿Eh? Lo vamos a saltear ahí Podríamos ponerlo así frío y que se caliente con el calor del arroz También quedaría bien Pero aquí salteadito yo creo que va a tener una gracia especial Láminas de ajo Ahí Dos dientes de ajo en láminas ¿Eh? Dos dientes de ajo en láminas Se está calentando el aceite Muy bien Bueno Vamos a ver Preparamos esto así aquí El arroz Lo tengo ya y lo voy a apagar Porque siempre es bueno que descanse un poquito el arroz ¿Eh? Que el arroz descanse un poquito es interesante Entonces lo que voy a hacer es sacarlo de ahí Lo saco aquí Porque si lo dejo ahí también como esto está caliente se sigue haciendo y luego igual se me pasa No me interesa que se me pase Me interesa que esté a punto ¿Eh? Estamos ya dorando los dientes de ajo ¿Eh? Esto en un instante hemos dado con ello Vamos a ver Venga Amén Kirie E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e de perejil picadito y ya tenemos este plato a punto ahí está muy bien bueno, hemos salteado, ahora con un poquito de mimo colocar las cosas ya veis el arroz, como al ponerlo a descansar ha desaparecido todo el agua todo el líquido, nosotros ahora sin llenar todo uno por uno así vamos cubriendo el centro de esta cazuela de arroz ahí ahí ahí, muy bien ya está esto está colocadito queridos amigos allá va que rico uy, pulpito, otro plato que no va a durar aquí, nada como soléis preguntar muchas veces, a mi mucha gente me pregunta ¿y qué hacéis con lo que preparáis allí? aquí hay como leones leones en la leonera ahí está bien pues yo me voy muy conforme a la mesa venga porque este plato está precioso con saborcito a pulpo un arroz riquísimo primero dos trocitos de pulpo y luego un poquito de arroz luego otros dos y otro poquito de arroz y luego otro y luego otro y luego otro loco y luego otro y luego otro montante la mesa la mesa ¡Gracias!